Los brutales onces del City y Liverpool que están armando sin que nadie se dé cuenta una locura El City y el Liverpool nos tienen acostumbrados a competir en lo más alto del fútbol inglés desde hace varias temporadas Otros equipos de la Premier están llamando la atención gastando millonadas para reforzar sus equipos Pero el City y el Liverpool también están haciendo una revolución en sus equipos sin que nadie se dé cuenta Empezaremos con el Liverpool Los Reds quieren reforzar su defensa con el defensor del Bayern Munich Benjamín Favard El francés puede jugar como lateral y como central Tiene un valor de mercado de 40 millones de euros Número 2 Kefren Thuram Los Reds necesitan urgentemente una renovación total de su medio campo Comenzamos con el hijo de la leyenda Lilian Thuram Kefren Thuram El Nice espera por lo menos una oferta de 60 millones de euros por este talentoso jugador francés Número 3 Romeo Lavia El Belga es uno de los mejores pivotes jóvenes del fútbol inglés y el Liverpool podría aprovechar el descenso de su equipo el Southampton para conseguirlo por menos de su valor de mercado de 32 millones de euros Número 4 Alexis McAllister La última pieza de su medio campo ya la tienen asegurada El campeón del mundo ya fue anunciado por el club Vistiendo la mítica camiseta número 10 Los Reds pagaron 42 millones de euros por el argentino El Liverpool también quiere reforzar su ataque con dos fichajazos El primero es el italiano Federico Chiesa Buscarían sacarlo de Turín con una oferta de 52 millones de euros Aunque ojo que también lo busca el Newcastle Y para cerrar el tridente junto con Mohamed Salah Llegaría uno de los mejores centros delanteros de todo el mundo Víctor Ozymen Aunque eso sí, no les saldría nada barato Ya que el Napoli puso un precio inicial de 120 millones de euros por el jugador Así quedaría el 11 del Liverpool después de gastarse 336 millones de euros ¿Qué les parece esa locura de cuadro? Ahora es turno del City Este verano el City perdió a una de sus estrellas El capitán Ilkay Gundogan se marchó libre a Barcelona Pero el City no perdió el tiempo Y rápidamente anunciaron la contratación de Mateo Kovacic El croata llegó del Chelsea por 29 millones de euros Y este es solo el inicio Número 2, Gabri Vega Después de perder la carrera con el Arsenal por Declan Rice El City rápidamente cambió su interés para asegurar la firma De una de las joyas del fútbol español Como lo es Gabri Vega El español juvenil la rompió con el Celta de Vigo Siendo clave para que el equipo se mantuviera en primera división Actualmente tiene una cláusula de 40 millones de euros Un precio muy accesible para el equipo de Guardiola Parece que Kyle Walker será otra de las estrellas de este Manchester City Que ya no estará en la siguiente temporada En la tercera el inglés tiene una oferta con el Bayern Múnich Y todo parece indicar que va a aceptarla Pero los Citizens ya tienen un plan B Y es uno de los mejores de todo el mundo en esta posición El marroquí Akraf Hakimi Aunque su fichaje no será fácil Ya que el lateral tiene contrato hasta 2026 con el PSG Es una pieza fundamental del equipo Y además es el mejor amigo del presidente del equipo Digo, de la estrella Kylian Mbappé Así que probablemente tenga que pagar mucho más de su valor de mercado De 65 millones de euros para sacarlo de París Número 4, Guardiol Finalmente uno de los mejores centrales de todo el mundo El central croata es uno de los objetivos principales de Pep Guardiola Y el RB Leipzig quiere aprovechar esto para convertirlo en el central más caro de toda la historia 100 millones de euros es lo que piden por el jugador Y así luciría el 11 del City después de gastar 234 millones de euros Una barbaridad Y si la temporada pasada lo ganaron todo No queremos imaginarnos qué hará Guardiola con este equipazo Estas son las dos alineaciones con las que el City y el Liverpool Planean competir la siguiente temporada ¿Creen que volvamos a ver la mítica rivalidad de Klopp contra Guardiola de hace varias temporadas? Déjenlo en los comentarios